Bueno, en este vídeo os quiero explicar la siguiente situación. Mirad, vamos a imaginar que alguien, esta persona, quiere grabarse con esta cámara de fotos, un smartphone, una cámara de vídeo, ¿sí? Y está en un escenario. La distancia a la cámara de fotos o el smartphone, pues es un metro, dos metros, tres metros, lo que sea. ¿Qué pasa? El micrófono de esta cámara está aquí, es un puntito. Y este señor está aquí. Su voz tiene que viajar por el aire y llega hasta aquí. Pero, ¿qué pasa? Que si esta cámara está aquí, también va a captar el sonido, pues, de público que haya por aquí, de sonido ambiental, de cualquier ruido que aparezca, ¿sí? Y no solamente eso, sino que su voz, como tiene que viajar durante un metro, dos metros, tres metros, va a llegar por aquí, pero también va a llegar los rebotes de la sala. Si estamos en la sala, entonces lo que se oye como lo que se dice reverberación o ecos. Tenemos, por lo tanto, un vídeo 1 de la cámara, del smartphone. ¿Qué tiene? Un vídeo con una calidad 10. Pero el audio, ¡ay, ay, ay! El audio tiene una calidad 4. ¿Qué vamos a hacer? Paralelamente, nos estamos grabando con esta grabadora que colocamos en el bolsillo, una grabadora de audio, de música, multipistas, lo que tengamos, un smartphone, al que vamos a conectar con un micrófono de solapa. Por lo tanto, este dispositivo va a grabar, a la misma vez que este, un MP3 con nuestra voz. Y nuestra voz siempre va a estar a 15 centímetros de la boca, porque tenemos el micrófono de solapa. Por lo tanto, tenemos un audio que va a ser un MP3, seguramente, con una calidad 10. ¿Qué vamos a aprender ahora con el CapCut? Vamos a aprender a hacer esto. Vamos a quitar este audio de aquí y vamos a colocar este. Con lo que nos va a quedar un vídeo y audio 10. ¿Sí? Vamos, os lo quiero mostrar. Primero, primero, vamos a ver lo que tenemos. Lo que tenemos es lo siguiente. Yo tengo un vídeo que me grabé, que es este de aquí, con una Canon ya antigüita, ¿sí? Una Canon D600. Y que se oye así. Si estás viendo este vídeo, es que estás en la página de Coaching Tecnológico de Formación. Bien, ¿qué decirte de los cursos? Primero, que se van actualizando continuamente. Es decir, nosotros trabajamos la tecnología. Bien, paralelamente, yo aquí me estaba grabando a un metro y medio o así, entonces tenía aquí bajo un micrófono de solapa y me iba grabando el audio con una grabadora. ¿Sí? Y el audio que me grabó la grabadora, que estaba cerquita de mi voz, era este. La tecnología más, digamos, más avanzada o la más novedosa, que tiene que ver con todo lo que es la presencia de internet, redes sociales, hardware, gadgets. Por lo tanto, se me oye bien. Ahora lo que voy a hacer con CapCut es que voy a mezclar esto con esto y voy a hacer que se sincronice con mi boca. Mirad cómo lo hago. Me voy a CapCut. Recordad que si queréis aprender CapCut, tenéis el tutorial en la descripción y también arriba. Bien. Hago clic. Voy a importar los dos materiales. Clic. Importo el vídeo y el audio. Aquí tengo el vídeo. Me voy aquí. ¿Sí? Y si yo hago zoom, voy a hacer zoom. ¿Sí? Voy a hacer lo siguiente. Ahora cuando tengo esto, le doy play. Veo que funciona. Fijaros que yo le doy una palmada. ¿Y por qué le doy una palmada? ¿Para minimarme? No. Estoy simulando una claqueta. ¿Sí? ¿Y por qué? Mirad, yo ahora voy a hacer lo siguiente. Botón derecho y voy a hacer aquí donde pone audio independiente. Y ahora me va a generar un vídeo y un audio por separado. Bien. Fijaros lo siguiente. Esto de aquí, lo voy a hacer más grande, a ver si lo puedo ver, es el sonido de mi palmada. Hago más pequeñito, algo así. A ver, tengo que jugar un poquito. Venga, así. ¿Veis? Ese es el sonido de mi palmada. Lo tengo aquí. Pues yo ahora voy a coger este audio y lo voy a poner aquí debajo. Lo pongo por aquí. Tengo demasiado zoom, si no, no veo nada. Y me doy cuenta, fijaros, aquí lo vemos mejor. ¿Veis? Aquí tengo la palmada. ¿Sí? Pues lo que voy a hacer es que voy a coger este vídeo, perdón, este audio. Voy a meterle un corte aquí. Recordad, ¿eh? Que para aprender TikTok tenéis el otro tutorial, ¿eh? Ahora, esto, si habéis visto el otro tutorial, esto está chupado. Entonces, le meto un corte aquí, borro esta parte, y lo que hago de manera visual, lo que hago visual, pongo, fijaros, pongo un corte con el otro corte, es decir, una palmada con la otra palmada. ¿Veis? Está clavado esto. Si quiero hacerlo más con detalle, me aproximo, a ver, le hago zoom, ¿vale? Y intento que esté clavado, ¿eh? Lo muevo un poquito si hace falta. Vale. Así más o menos va a estar bien. Esto, pensar que estoy en fotogramas, ¿eh? Esto no, es inapreciable por el, esto que veis aquí, es inapreciable por el, por el audio humano, ¿eh? Mirad, voy a hacerlo más grande, si quiero, y lo muevo así, ¿vale? ¿Cuándo lo tengo? ¿Cuándo lo tengo? A ver, ahora esto me molesta tan pequeño, a veces también trabajando con tanto detalle, me vuelvo aquí, ¿sí? Lo tengo, ¿lo veis igual? Pues ahora lo que hago es que le meto un corte a todo. Me pongo aquí, me pongo aquí, le meto otro corte, clic, le meto otro corte, clic, he cortado todo igual, por lo tanto ahora me lo bordo todo, clic, clic, y clic. Y ahora, como le he bordado todo igual, al mismo punto, este ya, me lo elimino, y dejo el audio bueno. Vamos a ver si se oye con el audio bueno. Si estás viendo este vídeo, es que estás en la página de Coching Tecnológico de Formación. ¡Oh, qué guay! Ya lo tengo con el audio bueno, y se sincroniza con la voz, porque he clavado las dos ondas, ¿sí? Y ahora simplemente, pues me pondría aquí, más o menos, que no se haya con los ojos cerrados, más o menos así, le metería un corte por aquí, otro corte, marcaría el vídeo, sin mover esto, le meto otro corte, y, pam, pam, lo meto al principio, y ya lo tengo el vídeo preparado. Si estás viendo este vídeo, es que estás en la página de Coching Tecnológico de Formación. Bien, ¿qué decirte de los cursos? ¡Guau! Súper fácil, y os ayuda un montón, a grabaros a distancia, y a la misma vez, que se oiga un sonido de calidad. Bien, pues hasta aquí, este pequeño mini tutorial, de cómo sincronizar el vídeo y el audio, a través de CapCut, y a través de una grabadora, que guardamos en nuestro bolsillo. ¡Hasta la próxima!